Senador Girardi, senador Cantero, diputado Robles, queridas amigas y amigos, lo bueno de hablar al último es que ya todo está dicho, ya la gente está cansada y quiere que luego termine esto para empezar algún tipo de consultas. Pero aún así voy a martirizarlos un poco. En este mismo salón, hace un año o poco más, el Consejo de Rectores entregó un documento, una propuesta sobre bases para una política de ciencia y tecnología en el país, que uno de los expositores lo colocó ahí en la pantalla. Y de lo que hemos estado escuchando, uno podría decir de que está bueno de diagnósticos, los conocemos, está bueno de repetir propuestas, que las repetimos en cuanto seminario de este tipo hay. La pregunta es, ¿nos falta la voluntad política para ponerlas en práctica? Y la razón probablemente es muy simple, porque hay una tremenda desconfianza. Y cuando el año pasado había, o el año pasado, había conflictos en la relación con, por ejemplo, en el caso de los proyectos basales, la creencia es que parece que los científicos, los académicos, son un grupo de personas que lo único que andan buscando es, comillas, usando el término de las personas que manejan las platas fiscales, y esto es transversal, buscan capturar. El término CONICITE está capturado por los científicos, las universidades están capturadas por los académicos, y así todo está capturado. Lo único que no está capturado es cómo se manejan las platas fiscales. Y eso, de alguna manera, creo que refleja los problemas que estamos teniendo acá. Hace un par de meses celebramos con gran alegría los 30 años de existencia del programa FONDESIT. Evoco este reciente acontecimiento por la decisiva importancia que ha tenido este programa en lo que hoy ha alcanzado Chile en cuanto a su desarrollo científico y tecnológico. ¿Cuáles son las lecciones que uno podría tener de estos 30 años de FONDESIT? Durante este largo periodo se han mantenido casi inalterables sus rasgos esenciales, es decir, un sistema competitivo que privilegia la calidad, por sobre toda otra consideración. El sistema de evaluación y selección de proyectos basado en la revisión por pares estableció tempranamente un mecanismo transparente para la asignación de recursos que ha permitido legitimarlo no solo al interior de la comunidad nacional científica, sino también en un conjunto amplio de actores. La regularidad y predictibilidad de este instrumento ha permitido cimentar verdaderamente el oficio de investigador profesional. Y esto ha permitido que nuestras universidades del Consejo de Rectores tengan laboratorios y redes de investigación activos. En estos 30 años, el mapa de la ciencia y la tecnología e innovación han cambiado profundamente. Hoy día, el país cuenta con un conjunto diverso de programas e iniciativas, recursos sustancialmente mayores que entonces una comunidad científica, aunque pequeña, de calidad y abierta al mundo. Es precisamente por lo que hemos podido alcanzar que se plantea el desafío de levantar la mirada con el propósito de proyectar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en concordancia con el país del siglo XXI que queremos, sus necesidades y anhelos. El desarrollo científico, tecnológico e innovación del país requiere enmarcarse en una visión de futuro que defina prioridades sobre la base de conceptos de desarrollo económico, social, educación y cultural explícitos. Debe situarse, por tanto, en un horizonte mayor, determinado por el tipo de desarrollo que queremos alcanzar, considerando como eje la vida y la calidad de vida de los chilenos ahora y en el futuro. Lamentablemente, la política nacional vigente en materia de ciencia, tecnología e innovación no ha sido definida en función de un objetivo estratégico a alcanzar y más bien constituye el resultado de una agregación inorgánica de un conjunto de instituciones, principalmente fondos de financiamiento, carentes de coherencia por la ausencia de nociones articuladoras. Prueba de lo anterior es que no existe una relación adecuada entre las agencias públicas de financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación con las políticas e instrumentos asociados a la producción de investigación y con las instituciones que desarrollan la investigación y las políticas de desarrollo económico y productivo. Se ha caminado solo por la senda de financiar proyectos propuestos por académicos, privilegiando una relación agencia-investigadores con excesivo menoscabo de las instituciones en las que ellos trabajan. Las universidades y centros de investigación se han ido transformando en los hechos en meros albergues de proyectos sin que tengan la posibilidad de establecer sus propias políticas de investigación y proyectar lo que nuestro país requiere para el mediano y largo plazo o siquiera participar activamente en la definición de las políticas públicas que finalmente les son impuestas. La creación de nuevas instituciones privadas de investigación, denominadas centros de investigación, porque esa es la tendencia, se hacen concursos para que los grupos de investigación postulen a partir de las universidades y una vez que ganan el concurso se les exige tener un ruta aparte y prácticamente se transforman en empresas paralelas que andan dando vuelta al albergue de la universidad. Claro, felices por un lado porque hay recursos, pero claramente sin correr ninguno de los riesgos que tiene cuando no hay recursos. Y en ese momento nuevamente volvemos a la universidad para seguir con los albergues correspondientes. No estoy criticando el planteamiento, estoy criticando el que no hay compatibilidad entre el necesario concurso de los académicos y los necesarios recursos que tienen que ir a las instituciones que desarrollan en el largo plazo investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. La creación entonces de nuevas instituciones de investigación, denominadas centros de investigación, bajo un criterio administrativo que conduce a una disociación entre las universidades y dichas entidades, más bien agrava esta situación en vez de contribuir a fortalecer la institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, la participación de las universidades e instituciones en la definición de políticas en la materia está circuncrita a los investigadores con lo cual no se fortalece la institucionalidad en este campo. La condición de instituciones de derecho privado de estos centros nuevos de investigación no se traduce en una autonomía real de ellos pues están sujetos a múltiples restricciones por parte de las agencias que lo financian, lo que impide una adecuada gestión. Muchas veces uno siente, desde el punto de vista de la universidad, que los jefes de esos grupos de investigación están fuera de la universidad y los cuerpos directivos académicos de la universidad prácticamente no tienen ningún control sobre esos grupos, sobre todo cuando tienen recursos de envergadura. La nueva política de ciencia, tecnología e innovación debe mejorar la articulación entre el Estado y los actores científicos, tecnológicos, productivos y de servicios. Las políticas del Estado en todos los campos de su quehacer son pobremente apoyadas por el conocimiento innovador y actualizado aun cuando dicho conocimiento está disponible en los centros, universidades y otras instituciones que realizan ciencia o desarrollan tecnología con ayuda del financiamiento del Estado. Las actuales políticas nacen y se desarrollan a partir de las motivaciones del administrador de la entidad pública y el apoyo de consultoras, sin que se garantice una mirada crítica, con lo cual se evita sistemáticamente toda discusión y se pierde la posibilidad de generar una reflexión profunda que nos permita resolver localmente nuestros problemas. Un ejemplo emblemático, que debería ser caso de estudio para universidades extranjeras, fue la definición de los llamados clúster de potencial académico económico por parte del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad hace algunos años atrás. Ejercicio que careció de toda participación de los diversos actores del país, lo que se tradujo en su falta de legitimidad y, consecuentemente, su abandono temprano. Pero la lección no se aprendió. ¿Cuántos recursos se perdió en ese ejercicio? No pocos, me imagino. Estábamos recordando recién con el profesor Jorge Allende la lista de esos clústeres. Estos consultores externos que nos venían a decir a nosotros dónde teníamos que poner nuestro énfasis, por alguna razón curiosa, no se dieron cuenta que en Chile el problema de la educación es un problema crítico, el problema de la salud es un problema crítico, el problema de la energía es un problema crítico y el medio ambiente es un problema crítico. Ninguno de estos cuatro temas fue propuesto como clúster por estos consultores iluminados extranjeros. Recientemente se ha anunciado el eventual traspaso de Cónicit al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo cual ha generado un amplio rechazo de toda nuestra comunidad universitaria. No se entiende francamente que dicha cartera, cuya misión es promover el desarrollo productivo del país, quiera definir la base científica, como tampoco que el Ministerio de Educación se adentre en el campo de innovación productiva, por ejemplo, con los recientes programas MESESUP de innovación en educación superior o los llamados INES. Y acá es curioso, se ha llamado recientemente a convenios de desempeño y se han resuelto. Se resolvieron siete convenios de desempeño para formación inicial de profesores, cada uno de ellos con 1.500 millones de pesos. El otro día supimos que se habían resuelto los tres convenios innovativos en innovación, los INES, 2.500 millones de pesos cada uno. Y se le asignó a tres universidades, una de las cuales no tiene acreditación en investigación. Vale decir, uno puede hacer investigación en Chile sin tener en su interior la capacidad de hacer buena investigación, sea básica o aplicada. 2.500 millones de pesos para una universidad que no está acreditada en investigación y 1.300 millones de pesos para universidades que postulan para formar profesores en su iniciación. Durante los últimos años ha existido un aumento significativo y progresivo de los instrumentos de ciencia, tecnología e innovación y los montos invertidos en ello. No obstante, estos instrumentos están desprovistos de una plataforma articulada y de mecanismos estables de evaluación, ya que su existencia responde a coyunturas políticas más que un plan de acción debidamente estructurado. Lo anterior se verifica en la proliferación de programas administrados por distintas instituciones, lo que redunda en que el sistema de financiamiento de la ciencia en su conjunto se torne ineficiente. Prima el concepto, hay recursos, qué hacemos y no qué hacemos o qué queremos hacer y cuánto necesitamos. Es decir, hay un vacío político. La decisión sobre la asignación de recursos en primera instancia no es ni científica ni tecnológica. En la actual institucionalidad dominan las comisiones, consejos, etcétera, donde proliferan las visiones personales y las posiciones de grupos de interés. Es decir, son más bien la expresión de la actual posición y correlación de fuerzas político-institucionales donde se asume que el crecimiento económico es bueno per se, con lo cual, el ámbito de la ciencia, la tecnología e innovación ha terminado siendo un espacio autoritario en la que se impone una visión política de ese desarrollo sin posibilidades de discusión toda vez que la institucionalidad no es representativa del conjunto de actores del sistema y sus diferencias. Como, por ejemplo, que no se incorpora la dimensión regional como herramienta de desarrollo equilibrado desde un enfoque territorial tanto en su dimensión económica productiva como social. La institucionalidad de ciencia y tecnología vigente está fuertemente orientada por los objetivos económicos de innovación por ejemplo los denominados clusters colocando la ciencia al servicio del modelo económico subordinándola a objetivos de desarrollo económico productivo lo que limita su contribución al desarrollo de la sociedad. El concepto de innovación o mejor dicho de transferencia tecnológica hoy en boga no integra adecuadamente el papel de las ciencias sociales y humanidades espacio fundamental para entender los fenómenos que hoy enfrenta la sociedad chilena. Es más en el propio espacio del desarrollo tecnológico e innovación se aprecian limitaciones cuya superación requiere de una mirada desde las ciencias sociales. Hace falta una visión de país que considere que la ciencia y la tecnología forman parte de su desarrollo y cultura incorporando las distintas dimensiones de la vida humana como objeto de investigación. Necesitamos conocer el país que habitamos la sociedad que estamos construyendo los grupos sociales que la conforman la calidad de la democracia el desarrollo de los recursos humanos en función del tipo de sociedad que buscamos. Necesitamos conocer nuestras carencias y potenciar nuestras fortalezas lo cual implica reforzar la investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades integrándola al desarrollo económico social y cultural que necesitamos. Encontrar las respuestas a estas preguntas debe ser un esfuerzo continuo un esfuerzo que se da en todos los ámbitos y no se debe limitar esta discusión al tema innovación y ciencia. El desarrollo científico tecnológico y la innovación es una conducta humana que surge como consecuencia de una historia cultura y estructura particular de la sociedad y no responde a un deseo o mandato gubernamental acompañado de una circunstancial disponibilidad de fondos. Depende de manera fundamental del nivel de educación y del grado de apertura de la sociedad. A menudo se considera como ejemplos paradigmáticos a seguir a Irlanda, Nueva Zelanda, Finlandia, en circunstancias que el punto de partida de esos países desde el nivel socioeducativo, el capital social alcanzado fue muy alto lo que les permitió una mayor intensidad científica y tecnológica en el tejido productivo y social. Vista así las cosas, no es de extrañar que el concepto de innovación y ciencia en particular no se percibe como parte integrante e importante e integral de la sociedad chilena, sino que como un complejo plenamente técnico. Sin embargo, debiéramos ser nosotros los ciudadanos quienes determinemos los temas importantes a resolver si queremos lograr una sociedad más favorable a la investigación. Debemos aclarar el contexto social, político, económico y cultural ampliado en el que la investigación ejerce su incidencia sobre la sociedad y cómo este contexto ejerce su influencia sobre la investigación moldeándola. El establecimiento de un diálogo a nivel país supone una cooperación estrecha entre un gran número de actores de los ámbitos de las organizaciones de investigación, las autoridades públicas, los medios de comunicación, las universidades, los ciudadanos, la sociedad civil, las empresas, entre otros, y sacar la discusión y la toma de decisiones de la intimidad en que se desarrolla en la actualidad. Es una expresión fina para decir entre cuatro paredes. Aprovechándome del pánico, presidente, tres minutos más. Hay varias ideas que aquí han sido planteadas que no las voy a repetir en cuanto a definir una estrategia nacional de ciencia y tecnología, en asegurar la coherencia y articulación institucional en ciencia, tecnología e innovación, y aquí se han propuesto varias cosas en la institucionalidad, fortalecer la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de manera de constituir al interior de CONICIT, un consejo que integre a representantes del ámbito científico, asegurando representatividad sectorial y regional, duplicar la inversión en investigación y desarrollo, que aquí también se ha hablado, fortalecer la formación de capital humano avanzado y su inserción al mundo académico y productivo, de tal manera de generar ese desarrollo de ese así llamado capital humano o desarrollo humano acá en Chile, y ahí también se da otro ejemplo de esta inconsistencia. que bueno el programa de becas Chile que envía a cientos de estudiantes a sacar su doctorado en las universidades extranjeras. Primer subentendido, vaya a estudiar afuera porque aquí en Chile los programas no son buenos, son malos. Segunda cosa, si usted quería estudiar afuera, aquí tiene una beca para que pague por su estudio 30 mil o 40 mil o 50 mil dólares anuales. La beca aquí en Chile son del orden de los 4 mil dólares, o sea, aquí a uno le dan 4 mil dólares para estudiar un doctorado acá en Chile como beca, no la mantención, y si usted va a estudiar afuera le pueden dar 25 mil, 30 mil o 40 mil dólares. En su momento pregunté por qué a los programas chilenos de doctorado acreditados no se les da el mismo arancel de la universidad de Princeton o de California o alguna europea. Y la respuesta que recibí es que no, porque uno de los objetivos que también estaba ahí, un objetivo macroeconómico, era de que se quemaban dólares. Entonces, en mi creatividad así rápida para tratar de salir del cepillo, dije, no hay ningún problema, déme los 30 mil dólares, me los deposito en Nueva York y yo gasto los dólares como universidad. Hasta ahí nomás llegó la conversación. Otra idea, colaboración estratégica entre universidades de excelencia en investigación con universidades regionales con menor desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Y aquí la propuesta tiene que ser desarrollar en conjunto entre universidades con un avanzado nivel de investigación con universidades regionales con desarrollo incipiente o todavía caminando y constituir faros en las regiones para que así las regiones sean efectivamente centro de desarrollo cultural, científico y tecnológico y educacional. Idea 7, incentivar la participación del sector privado mediante convenios de desempeño con las universidades tradicionales. Así como hoy día tenemos un programa en astronomía, también debiéramos tener programas en cambio climático, producción y uso de la energía, gestión de recursos hídricos, envejecimiento de la población, alimentación saludable, biodiversidad y ahí también tendríamos que tener programas nacionales de excelencia. Y finalmente, superar la brecha en la calidad de la educación. Ningún país podrá disponer de un sólido sistema de ciencia, tecnología e innovación si no resuelve estructuralmente el factor decisivo en su desarrollo, es decir, lograr asegurar para todos y todas sus hijos e hijas de esta tierra una educación de calidad y de equidad. Y hoy día le estamos destinando demasiado recurso a determinados sectores y se nos olvida que la formación inicial de profesores ahí está la base, sobre todo en la educación preescolar, que ahí es la cuna de las desigualdades. Muchas gracias, presidente. Gracias.